Eres infiel con el agua que baña tu cuerpo porque te acaricias Eres infiel con el aire que besa tu cara cuando vas deprisa Eres infiel con el sol que penetra en tu piel todos los veranos Eres infiel con tus libros porque poseen tus ojos Eres infiel con tu carmín rojo cuando se posa en tus labios Eres infiel desde siempre infiel que yo siempre adoro Pero cuando tu me besas consigues que olvide todo Como no quieres que yo tenga celos si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Eres infiel con las sedes que envuelven tu cuerpo cuando estás durmiendo Me eres infiel con tu mente cuando te distraes y no estoy presente Me eres infiel con tus joyas que enlazan tus manos sin tenerlas mías Me eres infiel con tu piel que se desliza en tu pelo Me eres infiel con tu espejo que te contempla desnuda Me eres infiel desde siempre infiel que yo tanto adoro Pero cuando tu me besas consigues que olvide todo Como no quieres que yo tenga celos si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos mi vida no existe sin tus sentimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos no quiero que nadie te pueda siquiera soñar Como no quieres que yo tenga celos si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Como no quieres que yo tenga celos Como no quieres que yo tenga celos Como no quieres que yo tenga celos Como no quieres que yo tenga celos